Bueno, algunos suscriptores de la cuenta de las guacamayas caraqueñas me han estado reclamando la poca publicación de videos de las guacamayas y ha sido una mezcla de varias cosas ha sido problemas con cámara, problemas con internet problemas con el tiempo ha habido trabajo pero hoy es jueves hoy es jueves 25 y es 25 tú estás y aquí están mamá y papá quienes nuevamente han regresado a esa visita diaria tanto a la oficina como a la casa en este momento estamos en la casa es la tarde en la tarde regularmente vienen a la casa es probablemente lo que hacen antes de irse a sus dormideros en este tiempo que ha dejado de llover vienen por un poco de agua y vienen por algún pedacito de cambur un cariñito de maní y un cariñito de girasol nos continúan recomendando que no alimentemos a las guacamayas y en estos días leí un artículo en donde el comentario era que no hacía falta alimentarlas porque ellas podían mantenerse vivas en la ciudad por sí solas yo no estoy muy de acuerdo con esa esa aseveración no sé en qué se basa pero yo no creo que ellas puedan vivir en esta ciudad en este momento no hay nada que les pueda hablar los mangos todavía no han dado el fruto no está completo hay veces que las vemos picando algún mango pequeñito verde de la cual lo que hacen es mordisquear un poco la semilla hace unos hace unas semanas tuvimos cerca de la oficina Nispero del Japón pero el Nispero es una fruta muy pequeña y escasa y se la pelean se la pelean varios animales varias especies distintas están los guacamayos que están en desventaja porque el árbol del Nispero es un árbol muy frágil y no soporta con comodidad el peso de las guacamayas y esa fruta se la pelean las ardillas las guacharacas hay unos cuantos animales que tienen preferencia por esa fruta que ya la conocen y que no están y además que viven en esa zona viven ahí las ardillas viven en esos árboles entonces no tienen mucho interés en en que en compartirlo con las guacamayas pero en todo caso ella sigue viniendo hay varias preguntas sobre esta pareja que es la pareja que les recuerdo que ha estado visitándonos los últimos ocho o nueve años este año por primera vez se mudaron del nido donde solían empollar su cría muy cerca de este edificio y por lo que yo vi es una distancia grande a donde cambiaron y parece ser que no tuvieron éxito porque es el primer año en que no tienen en que no nos trajeron pichones a visitarnos no me atrevo a decir que fue que no hubo fertilidad en los huevos o o los huevos fueron atacados o los pichones fueron tuvieron algún accidente las aves de rapiña han aumentado su número grandemente en esta zona con lo que yo no me atrevo a decir cuál fue la razón exacta sé que todo el proceso se cumplió si nos vamos a unos videos atrás hubo hubo el lapso donde papá solamente venía y venía dos o tres veces al día a buscar comida lo que a todas luces hablaba de que mamá estaba empollando y que el proceso se estaba cumpliendo para todos los efectos hubo un día que se aparecieron aquí ambos yo pensé que ya estaban los pollos grandes y que podían venir en cualquier momento pero nunca vinieron algo algo que de verdad nos extrañó porque no no teníamos nunca habíamos vivido esa experiencia de que ya nos habíamos acostumbrado pues a que a que cada año trajeran sus pichones y conociéramos sus pichones uno dos y hubo un año que trajeron tres en todo caso yo sigo viéndolas muy saludables este par de aves son aves con una gran experiencia no son aves que se dan fácilmente con los humanos la hembra es muy distante y cualquier movimiento de mi de mi mano que no sea la de acercarle la comida automáticamente me rechaza y se aleja el papá que es el ave más distante tiene un poco más de de roce con los humanos y y se comporta un poco más civilizadamente me van a dar un permiso voy a buscar un poco de comida para los niños para los niños Esos hábitos que uno desarrolla como humano, el extremo del cambur, la banana, se la doy a la hembra siempre. Porque ella ha demostrado preferir el extremo que cualquier otro trocito. Yo los trocitos los corto de esta forma. Digamos que son rodajas de cambur que ellos las manipulan con mucha facilidad. Llegó competencia. Aquí finaliza la tranquilidad de la ventana. Cuando llegan otros comensales que no son... Y automáticamente ellos toman una actitud mucho más violenta. Pero bueno, vamos a ver cómo bandeamos esto. ¡Aaah! 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 ¡Aaah!